hola 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 que tal mis amigos bienvenidos de entrega más para este canal de iphone más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento si se encuentra retenido tu dinero en paypal y quiere liberar ese pago de inmediato ya que bastante estresante incómodo esta parte aquí te tengo la solución para que puedas retirar tu dinero así que te invito a que te quedes al final de este vídeo y preste atención para que sepas cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo para poder solucionarlo como bien saben y pueden entender me vale bastante estricto con esto y hay un protocolo la cual ellos deben cumplir ya por seguridad y por ende paypal aplica esto para cuidar su empresa y cuidar a sus clientes para que no sean víctimas de estafa ni nada por el estilo ya que paypal tiene una asociación vinculada con el banco popular dominicano y otras empresas y por este motivo conlleva mucha seguridad así que si eres nuevo estás utilizando paypal recientemente no te preocupes es normal que los fondos de lleguen retenidos al principio una vez te aparezca dicho esto soporte te enviará un mensaje a tu correo electrónico dentro de 24 horas como el que pueden visualizar en pantalla confirmándote si el límite de retiro ya se ha desactivado pero probablemente los fondos aún sigan retenidos esto es prácticamente para que el pago se te pueda liberar durante 21 días 48 días máximo que es el tiempo límite que paypal te da para que te pueda liberar pero qué podemos hacer en caso de que queramos liberarlo al instante sin esperar ese tiempo y si que paypal te cobre tantas comisiones en breve te mostraré exactamente la forma más fácil y segura de cómo ejecutarlo como bien pueden visualizar en la parte derecha superior estas son las transferencias las cuales he recibido y enviado en esta cuenta lo que aparece en verde son pagos ya liberado y retirado pero lo que se observa en color negro es una transferencia que envía en la cual le aparece retenida aún esa persona literalmente esto sirve para cuando envían un producto y ese cliente aún no ha recibido esa mercancía pueda tener el chance de poder recibirlo durante ese tiempo hasta que se le pueda liberar así que sin más preámbulo vamos al punto en mi caso yo voy a liberarle este pago a esa persona la cual me solicitó para que se lo pueda liberar en caso de que sea todo lo contrario y quieres que se te libere a ti esa transferencia lo que debe de hacer es ponerte en contacto con quien te hizo el envío y pedir el favor que se dirija a su cuenta de paypal pero ojo debe de abrirlo y hacerlo desde su navegador en caso que esté utilizando un dispositivo ya que si lo hace desde la aplicación de paypal no logrará hacerlo así que esto es importante y le piden que le libere ese pago retenido de la siguiente manera seleccionando el icono izquierdo superior de paypal y aquí escogen la opción de movimiento aquí va a aparecer la transferencia que ya han proporcionado y seleccionan el pago ya enviado y que quieren liberar desde ese entonces una vez aquí se desplazan hacia abajo y aquí en este icono azul le va a aparecer la siguiente opción la cual le va a permitir liberar el pago automáticamente le dan en confirmar recepción y confirma de que han recibido su pedido y que están satisfechos con él aquí una vez ya hayan confirmado en aceptar recepción le va a aparecer lo que es lo siguiente que gracias por confirmar que ha recibido este pedido y de esta manera se le va a liberar el pago automáticamente una vez hayan hecho esto le va a llegar un mensaje a su correo electrónico confirmándole de que ya se ha liberado su pedido y que nos complace saber que recibió su pedido y que cumple con sus altas expectativas su confirmación nos ayuda a mantener una red de vendedores de confianza para usted y otro compradores en la parte inferior hacia abajo se puede visualizar lo que el nombre del vendedor el fecha de la transacción importe de la transacción comisión de la transacción y el id de la transacción la cual aparece censurado así que mis amigos una vez hayan hecho esto se le va a liberar el pago así que estoy totalmente efectivo y seguro si este video te ha sido muy útil no olvides regalarme tu like suscríbete y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba este canal una vez dicho nos vemos hasta otro próximo contenido para este canal chao chao cuando me miro en el espejo me imagino tu reflejo y siento que me miro así con todo se hace mejor ya yo no sé si me acomplejo hasta yo misma me aconsejo y mi cabeza da mil vueltas porque ya te siento lejos